Música Determinan de cuantas maneras se puede leer tres amantos, vamos a decir eso, tres amantos en esta distribución química. Este es un programa en plaza. Entonces podemos delucir para este rango clásico la forma general de una solución. Veamos. Si yo quisiera leer solamente la letra P, ¿de cuántas maneras le hago? Una sola manera. Imagínate que quiero leer PRE o PR. Lea bien entonces dos maneras. Observen. Una para acá y otra para acá. Si yo quisiera leer PRE, ya le haré cuatro maneras. Una con esa de la letra P, una y dos, tres y cuatro. Y ya con el tercer dato, en este tipo de problemas, uno va indusiendo qué forma tiene la solución. Por ahora, vamos a ver que son potencias de dos. Y eso lo continuo contando más. Si yo quisiera leer PRE, SAMANTO, o PRE simplemente, entonces la forma de por acá, uno, dos, si vemos por acá, tres, cuatro, si vemos por acá, cinco, seis. Y vamos a ver que son tres, siete, ocho. Entonces, nota pues que las respuestas a este tipo de adeptos van a estar alrededor de la potencia de dos. Esta vez es dos al cubo, es dos al cuadrado, esto es dos a la uno. Y esto no podemos decir que es dos a la cero. Hay una relación directa, entonces, entre la cantidad de letras y el exponente de la respuesta. En general, este tipo de problemas, de adeptos triangulares, la respuesta es dos a la n menos uno. Donde n, pues, representa el número de caracteres, vamos a ponerlo así, que conforma el adeptos triangulo. Entonces, por ejemplo, este triángulo está comprometido, el triángulo número verde, vamos a decir, está comprometido, ¿cuántas leyes? Tres, exacto, cinco letras, por lo tanto, la respuesta es dos a la cero, ¿qué quiere decir? Dieciséis. Entonces, para terminar con esta sesión, veamos lo que es semejanza. Dos triángulos son semejantes, no necesariamente congruentes, es decir, de otro tamaño, son semejantes cuando comparten entre los mismos ambos. Por ejemplo, estos dos son de diferente tamaño, pero para darle el carácter de semejante, ambos tienen que compartir con los mismos. Entonces, si este es algo, este es algo, este es algo. Este es beta, este también es beta. Y A, supuestamente, este es B, se logra y entre. Entonces, si comparten los mismos ángulos, ustedes pueden saber que son semejanza. ¿De qué me sirve la semejanza? Que hay proporciones entre los lados, ¿no? Por ejemplo, si este es A, B, C, y este es C, U, R, los valores. Entonces, se determina, pues, la proporcionalidad. A es A, B, como B es A, F, y como también C es A. Proporcionalidad entre los elementos. Veamos así. Problema número, B, C. Dice así. En la figura, A, B es igual a B, C. Es decir, que este segmento y este segmento son iguales. Al momento de describir una inversión iguales, ¿están tan fantástico que es un triángulo objetivo? Efectivamente, isósceles. De esta manera que, si es un triángulo isósceles, la altura divide, entonces, para esta base, en dos segmentos iguales. Los ángulos también son iguales. Dice también, O, B vale 5 y O, H vale 1. Y enfocamos. O, B vale 5 y O, H vale 1. Ve acá. A, Y, C, A. C, A. Observa, entonces, que C, A es a partir de 2. Se llama X. ¿Qué vamos a llamar X? La respuesta, entonces, es 2X. ¿Qué? Trabajamos, entonces, buscando proporcionalidad. Por ejemplo, este ángulo de acá, que vamos a llamar alfa, como acá es 90, el complemento va a ser beta. ¿Ok? Como este de acá es ángulo opuesto, este es beta. Como acá es 90 grados, esto es alfa. Si alfa, este es 90 grados, finalmente acá tengo beta. Veamos. Este lado, o este triángulo, que está acá, entonces, tiene alfa 90 y beta. Es semejante con este triángulo que va a destacar. Que también tiene alfa 90 y beta. Y puedo hacer proporcionalidad. Y me interesa la proporcionalidad. ¿Por qué? Acá está la variada. ¿Qué debe ser? Entonces, el triángulo rectángulo que vamos acá, OHA, es semejante con el triángulo rectángulo grande de HC. Como son semejantes, puedo hacer proporcionalidad. Por ejemplo, decir a ver, lo que se le opone a beta entre lo que se le opone a A. Lo que se le opone a beta entre lo que se le opone a A. En el pequeño, lo que se le opone a beta es X. Y lo que se le opone a alpha es 1. En el grande, lo que se le opone a beta viene a ser 6. Y lo que se le opone a beta viene a ser X. Y estas proporcionales son iguales. Es decir que, X al cuadrado es 6. De donde es, es raíz de 6. Por lo tanto, AC, el segmento de AC, es igual a 2 raíz de 6 unidades. Y mirá, ocurre el problema 14. Dice, en la figura se indica la aplicación de 4 sueldades. A, B, C. Un motociclista parte de A a velocidad constante. Me dan la velocidad. Me dicen que es constante. Vamos a considerar una velocidad constante. A velocidad 1. Para ir a A hacia B emplean 3 horas. Tengo velocidad y tengo tiempo. ¿Qué es? Tres horas. Tres horas. Tres horas. Si tres horas se dan al equilibrio, ¿puedes darme espacio? Sí. ¿A qué se va a ir más o menos velocidad? ¿Por qué? En otras palabras. Tres veces. El espacio que recorren todos los motociclistas se llama tres veces. Luego dice. De B a C emplea una hora. Como la velocidad sigue siendo la misma, entonces el espacio va a ser V. De C a D, ocho horas. De C a D, ocho horas. De C a D, ocho horas. Ocho V. Y de D a A, diez horas. El espacio es diez horas. Dice. ¿Qué tiempo empleará para ir de A hacia C en línea recta? Entonces, ¿qué tiempo empleará para ir de A hacia C en línea recta? Como tengo una velocidad subcubre, yo también me gustaría encontrar el espacio X. ¿Qué relaciona en el espacio X? Ok. Ahora, vamos a ver entonces triángulos semejantes para poder encontrar proporciones y determinar X. Ejemplo. Si yo le pongo A a este ángulo recta en el cual está X, entonces me convertiría de otro triángulo que tenga semejanza con esto. No. El triángulo más grande es el triángulo porque tiene varios datos. Ahora, ¿basta con un ángulo para hacer que el triángulo pequeño y el triángulo grande sean semejantes? No. Pero, observa. En el triángulo pequeño, el triángulo ABC, tengo el ángulo alfa y los elementos están en la proporción de uno a tres. Observa ahora el triángulo grande. El triángulo grande también tiene alfa y dos elementos. Acá es tres y acá es nueve. Es decir, que también está en la proporción de uno a tres. Con esto es suficiente. Como hay ángulo y hay proporcionalidad, puedo decir entonces que el triángulo ABC es semejante con el triángulo grande ABD. ¿Por qué? En primer lugar, uno tiene que comparte el ángulo alfa y segundo la proporcionalidad. Entonces, si le llamo a este beta, ¿no? A beta se le pone la proporción de uno a tres y uno. A cada proporción de uno a tres, entonces, este es beta. Para terminar X, entonces digo, lo que se le pone a X, bueno, lo que se le pone a X ante lo que se le pone a beta. En este triángulo, lo que se le pone a beta es U en el grande. Lo que se le pone a beta es U. Y lo que se le pone a beta es U. Y estas reducciones son iguales Se va, se va X es el espacio Y es V Sobre 3 Pero no me piden espacio Me están pidiendo tiempo ¿Cuánto tiempo se demora? Veamos entonces Para calcular el tiempo Yo necesito, ¿de acuerdo? Dividir espacio O sea, 10 V Sobre la velocidad Y me va a dar el más El más se va Me quedan 10 tercios 10 tercios es lo mismo que decir 3, 1 tercio Le voy 3 por 3, 9 y 1, 10 tercios Y 3, 1 tercio 3 horas Más 1 tercio de hora Pero 1 tercio de hora ¿Cuánto es en minutos? La tercera parte de una hora de minutos 20 minutos Entonces queda 3 horas 20 minutos Gracias por ver el video